Vamos a hacer el intento, la verdad, que esté así planchado, nunca lo he visto, así que vamos a intentar en el mar, estar con viento de espalda, así que vamos a ver, tengo que pasar un poco acá de la rompiente, a ver, acá, y las lisas te confunden porque no sabes si a ese tamaño, son lisas chicas, a ver, vamos a poner uno ahí al lado de los juncos, un poquito más pegados los juncos, vamos a dejar un poquitito más, bueno, vamos a ver, esa, mira que lindo, ahí estamos, mira que lindo, y yo como saltaba, no sabía, uh, mira que lindo, muy lindo, hermoso, teje, ahí voy, vamos a probar, igual no tenés que meter, acá hay un frenesí, arriba donde están todas las gavias, mira vos, así, te grite hace un rato, si, gopro para video, gopro para video, si, 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 ¡Suscríbete! 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 Los perdimos Estaban a tiros y en todos los tiros teníamos piques de pesca pasé a una mosca más chica y no sé si es eso dejé de tener los piques ahora hay mucha mucha alga de esa roja ¡No! GoPro para vídeo ¡Suscríbete! 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 Qué grande Mirá Stanley, qué lindo Mirá vos Hermoso Mirá vos Muy lindo pescado Y yo no sé si volverme a la verde Que con la otra tenía más piso Ahí están Otro Te estoy filmando Bien Stanley Estoy filmando Mirá qué lindo Qué lindo Qué barba, no Sola Ahí están Lo vi, lo vi, lo vi A ver si lo puedo tirar por arriba de la ola Eso fue la bola Me parece que agarró uno Otro Te estoy filmando Bien Stanley Estoy filmando Mirá qué lindo Qué lindo Qué barba Grande Stani Está con un poco de luz Increíble La Acá está La temperatura Estamos en short Me tiras del agua En pleno Terminando a abrir Mirá qué lindo Qué lindo Qué lindo Go Go